Hola de nuevo, seguimos con las charlas, esto es un no parar. Como siempre, si acabáis de llegar, os recuerdo que podéis escribir vuestras preguntas para el ponente en el chat de YouTube, que esperéis a los últimos 5 minutos porque es cuando las podemos seleccionar para que no se pierdan entre los comentarios. Recordad también que podéis dar feedback, es un feedback privado que llegará solamente a la organización y a los ponentes. Lo podéis hacer desde la web spain.workcamp.rg.feedback, así que podéis contar ahí lo que os está gustando, cualquier cosa que queráis. Y nada, continuamos. Me hace infinita ilusión presentar a este ponente y a esta charla en particular. Voy a ser breve porque aprender a hacer webs sostenibles es más importante que cualquier cosa que yo pueda contaros. Y tenemos con nosotros a Anahuay Badiola. Algunos lo conocen como el chief de código Genesis, otros como la mitad del podcast Freelander, otros como un desarrollador de referencia en WordPress y Genesis Framework y, bueno, alguno como el neurocientífico que pasó de las probetas y las conferencias de lujo a ser miembro de la comunidad WordPress y un workamper de campeonato. Nosotros hemos salido ganando, espero que tú también, Anahuay. Y hoy me temo que nos va a venir un poco por algunas prácticas, pero prometemos tomar nota y ser buenos. Así que vamos con ello, Anahuay. Bueno, qué bueno. Muchas gracias por la presentación, Juan. A mí me hace mucha ilusión también que me presentes. Pero antes de que nos pongamos muñoños, quiero daros la bienvenida a mi salón. Aquí estoy yo. Y antes de empezar, quiero agradecer infinito también a todos los organizadores de la workam, porque de verdad estoy flipando muy fuerte. Me parece espectacular el currazo que se están pegando. Y, curiosamente, esta charla que os voy a hacer sobre cómo crear webs más sostenibles es culpa, o es, sí, digamos que es culpa, o el mérito es de uno de los organizadores, que es Waco, que en la workam de Pontevedra del año pasado dio una charla cortita en la que, de repente, yo entendí que Internet no estaba alimentado por gifs de gatetes y unicornios, que era lo que yo pensaba. Entonces, él explicaba que, en realidad, la mayoría de la energía que genera o que se requiere para Internet viene de fábricas y la mayoría genera bastante CO2, ¿vale? Entonces, bueno, esto me dejó bastante inquietado, en primer lugar, y mi segunda reacción fue decir, oye, pensé, Waco, en decirle a Waco, haz la versión larga en la que nos explicas un poco cómo podemos hacer webs más sostenibles. Luego pensé, no seas huevón, Nahwai, ¿por qué no te pones tú un poquito a investigarlo y, bueno, intentas contarlo tú? Y, nada, llevo unos meses investigando sobre el tema y hoy os voy a contar un poquito lo, bueno, en estos 20 minutos que tengo, lo que creo que os podéis llevar para casa. Un par de disclaimers rápidos antes de que me caiga la que me puede caer. Uno, soy biólogo de formación y soy un fascinado de este planeta, con lo cual ya veis un poquito de dónde puedo cojear, ¿vale? La segunda es que va a haber cosas que van a ser de cajón de madera de pino y va a haber otras que van a ser un poquito más avanzadas, ¿vale? Aquí es una mezcla entre, bueno, sé que el público es muy heterogéneo, entonces es una mezcla entre recomendaciones para devs, o sea, developers, desarrolladores, para usuarios, bueno, cada uno que coja un poquito, pero la idea es un poco pincharos, ¿vale? No os preocupéis, esta es la única diapo en negro porque si no, bueno, no sé si veis, pero Celi está ahí delante saludando. En cualquier caso, el resto son en blanco y lo vais a ver perfectamente. Bueno, un poquito de contexto, sin necesidad de irnos a los dinosaurios, ¿vale? Yo sé de los que pienso que como especie nos tocó un planeta bastante apañado, bastante apañado, un molón, pero finito. Entonces, aquí ha habido un problema, ¿vale? Hemos pasado de no existir a existir, hasta aquí todo bien, yo muy a favor, pero muy rápidamente hemos pasado a existir por encima de nuestras posibilidades, ¿vale? Entonces, seguramente podemos hacer este gradiente al revés, ya sabéis que es todo al revés, y mira que yo soy de calorcito, pero esta opción seguramente no acaba de ser la más adecuada, ¿vale? Por suerte, de un tiempo aquí, el tema de sostenibilidad, esa palabra empieza a sonar un poquito porque hay gente que piensa que nos podemos quedar sin el bicho este, la cosa está azul donde vivimos, ¿vale? ¿Qué es la sostenibilidad? Es un concepto bastante amplio y en esta charla de 20 minutos no me puedo enrollar mucho, así que quiero que os quedéis con la idea de que son, principalmente, engloba tres conceptos. Uno es el impacto medioambiental, que será el que más énfasis haré hoy seguramente, el social y el económico, ¿vale? Entonces, para que empecéis a ligar un poco las dos cosas, ¿vale? Muchos de vosotros estaréis pensando, no, guay, yo ya sabía que internet no lo alimentan gatetes ni unicornios, pero seguramente la mayoría no sabéis que si internet fuera un país, sería el sexto en consumo energético, el sexto, o sea, rollo, pues como Polonia, Turquía, poca broma, a mí me parece bastante chicha. Además, internet emite más gases invernadero que la, ya lo diré, la esto aeronáutica, ¿vale? Que la industria aeronáutica, que también os diré que igual no ahora, no sería el mejor momento para decirlo, pero en general volamos por encima de nuestras posibilidades, ¿vale? Pero esto lo dejamos para otro día y para que sigáis viendo un poco en los cálculos que se estiman, se calcula que un 2% así de las emisiones de CO2 en general son solo del internet, ¿vale? Estos son 800 millones de toneladas de CO2, es mucha, mucha cosa que echamos ahí fuera, ¿vale? Y otro de los datos relevantes es que entre un 3 y un 15, ya veis que aquí varía un montón la horquilla porque todavía no hay mucha transparencia sobre esto, es, se utilizan, utilizan hostings que están alimentados por energías renovables, ¿vale? Entonces, ya os podéis imaginar que esto es bastante mejorable. Y por otro lado, el dato entre 1 y 3 gramos es lo que se emite de CO2 cada vez que visitamos una web de media, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que un poco con esta diapo podéis haber dicho, venga, pues ya entiendo un poco que un impacto, el tema de internet, un impacto sí que puede tener sobre el planeta, ¿vale? Entonces, ¿me has convencido o has despertado mi interés? ¿Qué carajo es una web sostenible, no? Bueno, ¿cómo las hacemos más sostenibles? Y en último lugar, ¿qué es una web sostenible? Y uno puede pensar, una web sostenible es la que no se crea, ¿vale? Entonces, yo vengo aquí a invitaros a que dejéis de hacer webs todos y hasta aquí la charla de hoy, espero que la hayáis disfrutado. Pero, coñas aparte, en realidad, si lo piensas, no es así. Si tú creas una web que es más ligera, más accesible y está alimentada por energías renovables que otra web que es un tocho de 5 megas que está consumiendo carbón como una mala bestia para la misma intención de búsqueda, por ejemplo, si tú lo posicionas y tu web está ahí, estás teniendo un impacto positivo sobre el planeta, ¿vale? Entonces, un poquito por aquí va la cosa, por aquí os quiero pinchar. Me he tirado bastante tiempo mirando todas las cosas o investigando todas las cosas que se pueden hacer para hacer webs más sostenibles. Son muchas, son muchas y obviamente no me daba para meterlas todas. Con lo cual, mi idea es que os quedéis con tres factores clave, ¿vale? El primero, la fuente de energía. Es decir, ¿estamos quemando carbón como demonios cada vez que estamos visitando una web o qué? La segunda, cantidad de información. ¿Estamos creando páginas webs que les sobran sliders, vídeos y cosas que realmente no están aportando nada y que toda esa información se tiene que estar transfiriendo de servidores a dispositivos constantemente? Entonces, la cantidad de información también es muy importante. Y por último, esta puede parecer un poco menos obvia, pero la accesibilidad a la información también es muy importante. Porque si tú generas un contenido que es fácilmente encontrable, luego fácilmente escaneable y fácilmente navegable en general y respondes a esa pregunta o a lo que esté buscando el usuario, estás reduciendo el número de clics, con lo cual también estás seguramente reduciendo el número de búsquedas en definitiva. Estás generando menos gasto energético y por lo tanto tienes menos impacto a nivel de huella de carbono. Muy bien, pues vamos a los temas. ¿Qué podemos hacer? Pues dentro de la parte de fuente de energía, en nuestra mano obviamente no está que el cliente tenga un smartphone que lo cargue con energía renovable. En nuestra mano está elegir un hosting que utilice una energía renovable. De hecho, seguramente este es el punto en el que más impacto medioambiental puedes tener, ¿vale? Si eliges un hosting que utilice energías renovables. Dentro de los hostings conocidos en el panorama, aquí no voy a dar nombres porque no estoy patrocinado, pero que sepáis que muchos de los hostings o algunos de ellos tienen sus servidores o en Google Cloud o en el data center que tienen en OVHS, que también utiliza energías renovables. Entonces, bueno, muchos de ellos lo utilizan de todas formas. Que sepáis que también hay hostings especializados, con lo cual seguramente están cumpliendo todavía un poquito mejor esta parte. Pero para no liaros más, os dejo al final en recursos una URL donde podéis ver si vuestro hosting es verde o renovable y a cuáles os podéis cambiar si no es así, ¿vale? Entonces, otro temazo. El tamaño importa y se nos está yendo de las manos, ¿vale? Este era uno de los, mira, 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 el directo. Era uno de los posibles títulos, pero al final me rajé, ¿vale? Busqué uno un poquito más modosito. Con esto me refiero a que el tamaño medio de la página web está escalando. Si veis en la gráfica aquí, está escalando, ¿vale? Os he hecho una tabla aquí para que veáis cómo está creciendo. De 2010, en el que el peso medio eran 500 kilobytes en desktop, o sea, en ordenador, ha pasado a 2 megas. Esto es un 300 y pico por ciento de aumento. Pero es que en móvil hemos pasado de 150K a prácticamente los 2 megas. O sea, una ida de olla muy fuerte. Es un 1.200 por ciento de aumento. Entonces, esto, además, al final es un 10-15 por ciento de incremento cada año. Dices, ¿por qué hacemos esto? Pues yo creo que lo hacemos por una falsa sensación de que podemos. Como cada vez tenemos conexiones más rápidas, dispositivos más rápidos también, creemos que esto puede con todo, pero en realidad es mentira. Hay mucha gente que no tiene acceso a estas tecnologías y, además, como resultado, estás moviendo páginas, pues eso, en vez de 2 con algo megas en lugar de 1 mega. Y en muchas ocasiones no es necesario, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa, de dónde viene ese tamaño o ese peso de la página. Aquí lo he simplificado mucho para, bueno, para mantenerme en el tiempo y no enrollarme mucho. Un poquito más de la mitad del tamaño es por las imágenes, ¿vale? Alrededor de, si son 2 megas, que está sacado el dato de HTTP Archive, aunque hay otras fuentes, he cogido eso para homogenizar un poco. Sería un mega y pico imágenes. Por otro lado, vídeo, que cada vez va en aumento, sería un cuarto. Y dentro del último, que es código, en realidad estarían también las fuentes, bueno, CSS, Javascript y demás, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer en cada uno de ellos para afinar un poquito y ser un poco más respetuosos. En imágenes, bueno, yo me podría tirar una charla entera hablando de optimización de imágenes. Os invito a que vayáis a WordPress TV, que me consta que hay unas cuantas que explican estupendamente. Voy a ser rapidito. Primer concepto. No siempre necesitas una imagen, ¿vale? Si pensáis un poquito en el último post que habéis visitado o el penúltimo, igual habéis llegado a un post en el que os cuentan algo y hay 5 imágenes intercaladas de stock, ¿vale? En el mejor de los casos estará optimizado, en el peor no lo estará. ¿Están aportando algo esas imágenes? O sea, esto de meter imágenes por hacer bonito no es una buena idea realmente. Por otro lado, optimiza. Aquí puedes hacer muchas cosas. Empezando por redimensionar. No subas algo de 4.000 píxeles de anchos y luego lo vas a mostrar a 500, ¿vale? Súbelo directamente a 500. Luego comprime con un 80% de calidad de compresión, mantienes casi la misma calidad que casi imperceptible y bajas un montón el peso, ¿vale? Y luego utiliza el formato que pese menos. Para la web es el formato WebP que hay plugins que te ayudan a pasar a esos JPGs a WebP y servirlos en esta opción, ¿vale? No me quiero enrollar mucho más. Luego me pregunta si no y utiliza lazy loading. Esto es la carga diferida y lo que consigues es que todo lo que no está viendo el visitante no se cargue. O sea, esas imágenes que están por abajo no se cargarán hasta que haga scroll, ¿vale? Ahí también ganas, ahorras muchos kilobytes que no se van a cargar. Esto lo puedes hacer vía plugin y en breve lo bueno es que estará dentro de las opciones nativas de WordPress y la mayoría de navegadores también lo suportan. Vídeos. El concepto es un poco el mismo. No siempre necesitas un vídeo y casi nunca, casi nunca, hazme caso, necesitas un vídeo en background. No, es que mola mucho, es que tal. No, lo siento mucho. O sea, si eres videógrafo, si eres un creador audiovisual, bueno, pues si quieres poner en la home o en un porfolio o algo así, me puede parecer justificado. En el resto de los casos, difícilmente. Otra clave, elimina el autoplay. A mí me pone muy nervioso entrar a una web y que empiece a hacer cosas solas. No sé si os pasa lo mismo. Y además, con este detalle, consigues que solo con eliminar el autoplay bajas a la mitad el peso de la página. O sea, que realmente es muy interesante y fácil de hacer. Y optimiza lo mismo. Por ejemplo, en WordPress TV o ahora en StreamYard estamos en 720p. Suficiente. Os prometo que no necesitáis verme en 4K. Y voy a ver si me dejo de escojonar porque se me cae el auricular de aquí. ¿Vale? No hace falta verme en 4K. Ya está. 720, canela fina y ya está. Y el otro tema es el códec. Para que la calidad, a máxima calidad o a la máxima calidad que elijas, ocupe lo menos posible. ¿Vale? Vamos a por el código. Y ahora voy a pegar un momento patrocinado por la WordCamp Irún. No tengo ni idea si voy muy rápido, si me estoy pasando, así que yo sigo. Código. Aquí se pueden hacer un montón de cosas también. Si eres developer, ten cuidadito y codifica limpio. ¿Vale? Este sería el primer punto. El siguiente. Si eres más usuario o implementador, no siempre necesitas ese plugin. Sobre todo si ese plugin hace 100 cosas y tú necesitas una, igual merece la pena investigar un poco y buscar un snippet o un plugin un poco más pequeñito que haga eso en cuestión. ¿Vale? A veces, de hecho, realmente no necesitas ese plugin. Haz la reflexión. Minimiza CSS y JavaScript. Esto básicamente con un plugin como AppToptimize o uno similar, básicamente es estrujar todo el código para que ocupe menos y todos contentos. ¿Vale? Usa el mínimo Javascript posible. Pongo Javascript, me refiero a usar la menor cantidad de código posible, pero Javascript es precisamente un lenguaje que consume bastante energía en el lado del dispositivo. Pero realmente hay muchas cosas que vienen heredadas que antes no se podían hacer con CSS y se dejan en Javascript. Y ahora se pueden hacer en CSS que es mucho menos exigente y más eficiente a nivel energético. ¿Vale? Y por último, esto es un poquito más nicho para, según qué proyectos, puede merecer la pena crear una web, una progressive web app. ¿Vale? O sea, si tienes un contenido que te interesa que esté cacheado para que accedan de forma rápida y no tengan que hacer peticiones constantemente, en algún proyecto puede tener sentido. ¿Vale? Es un poquito más nicho, pero también para dejarlo ahí como idea. O sea, el tema de las fuentes es otro temazo. Tienes muchas opciones aquí, ¿vale? A veces son las grandes olvidadas, pero pueden ocupar hasta 200K, que esto es bastante. Opción más hardcore. Utiliza fuentes de sistema. Esto significa que como las fuentes ya están en el ordenador, en el móvil, en todos sitios, no tienes que hacer peticiones al servidor. Esta es la más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que está el tema del diseño, el branding y demás. Vale, relajarse. Podemos mantener un poco la cordura reduciendo variaciones. Si para esta Oswald no voy a necesitar nunca una cursiva, no cargues las cursivas. ¿Vale? Y, de hecho, si no vas a utilizar otro alfabeto que no sea el de latín, no carpets, el cirílico, y de las tres o cuatro formatos de fuentes, quédate con la web 2, que es la más eficiente. La soporta el 95%, más del 95% de navegadores y realmente con eso vas a cubrir el gran abánico, un gran abánico. Y empiezo a utilizar fuentes variables. Esto es algo que está empezando, pero mola mucho porque con una sola fuente puedes conseguir distintos grosores y cosas muy chulas. Os invito de nuevo a ir a WordPress TV y buscar charlas al respecto. Seguro que encontráis alguna de Ana Cirujano u otras personas que os inspiran bastante. Experiencia de usuario. Esto siempre es importante para todo y para la sostenibilidad también. Os explico por qué. Crea el contenido y los apartados de la web necesarios. No crees más por dar sensación de que hay más apartados o más post. Esto es una equivocación. Al final la gente va a buscar cosas muy concretas. Cuanto más fácil se lo pongas, mejor. Muy ligado con esto, si puedes, cuida un poquito el tema del SEO, el copywriting. Es decir, que se pueda encontrar de forma fácil y que sea fácilmente comprensible. Esto junto con que el contenido sea escaneable, por ejemplo, utilizando una buena jerarquía de tipografías, vas a conseguir que en general con todo esto estás reduciendo el número de clics. Con lo cual estás haciendo que haya menos peticiones al servidor y estés siendo más respetuoso o dejando menos huella de carbono si quieres. ¿Vale? Tecnología. Otra que daría para una charla entera. Voy a ir muy rápido. El tema del hosting, aparte de que sea verde o renovable o como lo quieres llamar, aquí hay varias cosas que tendrías que exigir o pedir. Última versión de PHP y las bases de datos, bien sea MySQL o MariaDB. Impepinable. Siempre mejora rendimiento, aparte de ser más seguro y demás. Compresión Gzip o Broadly o la que utilizan. Que el contenido siempre vaya comprimido porque así ocupas menos, ¿vale? Cuando está viajando. Cache de servidor. Esto si está habilitado, genial. Y si no, búscate un plugin que funcione bien porque realmente cachear de forma estática la página es una de las formas más eficientes de ahorrar gasto energético. ¿Vale? Es verdad que nos puede dar un poquito de problemas a los developers cuando estamos haciendo cosas, pero en general el caché es bueno. Nunca pensaba que iba a decir esto, pero por último, usa una CDN. Al final esto es una content delivery network. Es decir, que se sirvan los ficheros desde el servidor más cercano, ¿vale? Esto también, con esto estás ahorrando mucha energía. Un poquito de mini historia para terminar, para intentar al menos inspiraros, ¿vale? No es la hostia, pero aquí veis, ¿vale? Sí, he conseguido unos 800k pesaba en evadiola antes de que me diera fuerte con este tema, ¿vale? Es un peso que no está mal, está por debajo del mega, 75 peticiones servidor, seguramente más de las necesarias y cargada en menos de medio segundo, bastante razonable y 0,36 gramos de CO2. Ahora os explico, ¿eh? Cómo se calcula esto. Bueno, un poquito mejorable. Después de hacer alguna de las cosas que os he comentado aquí y todavía me queda un poquito, pero bueno, no voy a enrollarme. Este hombre de aquí, a ver, del otro lado, de aquí, está muy contento porque en todo es reducido prácticamente la mitad. ¿Vale? Después de dedicarle un poquito de cariño y es un poco también la idea que quiero transmitiros desde aquí. Una herramienta que os puede servir para inspiraros y picaros un poco en el buen sentido es esta que es website, o sea, es Carbon Calculator Website y aquí podéis poner la URL y os dice la cantidad de CO2 que está emitiendo. También os dice si el hosting es verde, como veréis aquí abajo, y la cantidad, ¿vale? Y también te dice, por ejemplo, estás en el 85% de las páginas más verdes o más respetuosas y dices, ah, pues muy bien, pero siempre se puede mejorar, ¿vale? Algo que no he comentado aquí es que esto es un gradiente hacia ser un poquito más sostenible. Entonces, todos los pasos son bienvenidos. Os dejo el recurso al final de la charla. ¿Datos para caerse de culo o un poco para poner en contexto de decir, bueno, toda esta molestia que yo me tengo que tomar sirve para algo? Yo creo que sí. Voy a poneros algunos ejemplos, unos más impactantes que otros, ya veréis. Es más, es uno de los plugins más populares para optimizar imágenes, ¿vale? Entonces, hicieron un cálculo de que gracias al uso de su plugin se ahorraban las emisiones de unos 4.400 coches, las emisiones anuales, ¿vale? A mí me parece que es un dato bastante interesante y bastante respetable, ¿vale? Otra de las cosas, tú dirías a priori, ¿20 kilobytes son muchos o es poco? A la mayoría seguramente, 20 kilobytes tampoco te pongas picajoso, ¿no? Pues mira, aquí os pongo que eliminar 20 kilobytes de Javascript hace que se reduzcan 59 toneladas de emisiones de CO2 al mes. Dices, ¿cómo es esto? Bueno, esto tiene un poco de truco y es que Dani Van Kuten, que es el creador del plugin MailChimp for WordPress, tiene este plugin activo en 2 millones, no, 3, no, en 2 millones de sitios web, con lo cual el impacto de quitar 20 kilobytes es brutal, ¿vale? O sea, son muchas toneladas de CO2. Entonces, yo dije, yo voy a hacer los cálculos con Neva Diola que seguro que estoy haciendo lo mejor, ¿vale? Entonces, eliminar estos 350 kilobytes. Entonces, hice un cálculo así un poco a grosso modo y a mí me salía que, en general, el planeta ganaba 100 años de vida media, el planeta, ¿vale? Y luego lo que pasa es que cogí la calculadora, hice cálculos de verdad y se multiplicaba por el número de visitas, que en realidad ahora la home es distinta, tengo más visitas, da igual. La idea, 92 gigabytes, ¿vale? ¿Esto cuánto es? 50 kilos de CO2. ¿Y esto qué es, Nahwai? Pues esto es que me convalida un viaje de 500 kilómetros en coche y o un vuelo de Barcelona a Bilbao, ¿vale? Entiendo que os ha bajado ahora un poquito el subidón porque dices, pues vaya castaña, Nahwai. No, no, no. La idea es, aparte de hacerlo con tu web, que te invito, está muy interesante, está guay, me consta que muchos de vosotros o algunos de vosotros tenéis clientes con un volumen de visitas muy bestia. Entonces, realmente, para que veáis que hay pequeños cambios que pueden tener un gran impacto, ¿vale? Esta es un poco la idea. Vale, entonces, yo entiendo que va a haber gente, voy a seguir sin este, va a haber gente que no se ha concentrado en toda la charla porque he dicho, ¿qué hace un señor en su salón explicándome cosas? Entonces, preparado esta diapos para vosotros. Usa un hosting alimentado por energía renovable. Asigna un presupuesto a cada página, 500 kilobytes a un mega estaría bien y es muy razonable. Cuida la experiencia de usuario y la accesibilidad. Esto es un win, 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 win y para esto también, ¿vale? Y, en general, contribuye a un mundo mejor creando webs más sostenibles, ¿vale? Este sería un poco el mensaje. Un poquito ñoño, un poquito verde, pero, oye, es lo que toca. Yo soy Nahua Ibadiola, desarrollador WordPress y me podéis encontrar en nebadiola.com, donde comparto bastantes cosas. Entre otras cosas, subiré el PDF de esta charla para que la tengáis a mano. En Finlandep es un podcast que hago con Esther Sola, donde contamos un poco cómo nos ganamos la vida como desarrolladores WordPress. Y, por último, Código Genesis, que es una plataforma para aprender con tutoriales de WordPress y Genesis Framework y que, además, patrocinamos esta WordCamp. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias. Juan. Fantástico, fantástico, Nahuaí. Bueno, yo creo que has concienciado a mucha gente. Y, de todos modos, te voy a hacer yo una pregunta, aprovechando la situación. Quería, esto que tú lo cuentas, como para nuestras propias web, ¿tú crees que lo podemos vender a nuestros clientes? ¿Crees que hay un nicho ahí o que va a ser algo como accesorio que es muy difícil que entren? A ver, tú como me conoces, ya te hueles la respuesta. Yo soy optimista, por naturaleza, Juan. Entonces, yo creo que sí. De hecho, la gente que entra a bichear ahora mi web dirá, ay, sí, pesaba 300, ahora pesa un poco más. Pues, es justo porque he cambiado mi home para comunicar un poco que hago un desarrollo un poquito, pues, haciendo como buscando el impacto positivo o demás. O sea, tanto creo en que se puede vender como mensaje que, digamos, que mi marca personal le estoy dando un poquito ese giro, ¿vale? Esto quería decir con este cambio. Te lo puedo comentar en medio año a ver si alguien me ha contratado por el cariño que le tengo yo al planeta o no. Yo creo que sí, pero ya te digo, soy optimista por naturaleza. Creo que es un valor añadido. También te diré, para rematarlo y juntarlo, es que creo que casa muy bien, como he comentado un poco en la charla, es que va de la mano con el tema de accesibilidad, de hacer una web que se cargue de forma rápida, que esto en general siempre va a calar, el pensar un poquito en gente que tiene conexiones más lentas. Entonces, creo que lo puedes vender no solo igual rollo verde, sino un poquito como que va todo de la mano, ¿no? Pero como un plus, yo creo que sí. Confiemos que sí, por nuestro propio bien. Pregunta, Josué, si WebP puede ser leído por todos los navegadores o sigue siendo exclusiva de Chrome. Muy buena pregunta. No es exclusiva de Chrome. O sea, la tecnología sí que es de Google. La han intentado, es open source, la están intentando mover. Tengo que reconocer que va más lento de lo que a ellos les hubiera gustado y al resto también. Hasta donde yo sé, creo que Safari todavía se le atraganta un poquito WebP. Entonces, lo que os animo a hacer, que es lo que estoy haciendo yo, es utilizar un plugin como ShortPixel que te ofrece la opción de servir la página con WebP si detecta que el navegador es compatible y si no, muestra el JPG. Esta sería la opción hasta que creo que Safari el que va a remolque y falta por subirse. Supongo que también porque ellos tienen el formato HEIF que también es, bueno, también reduce calidad. Y, bueno, digamos que, ya sabéis, el tema de los estándares siempre es un poquito peliagudo, pero yo creo que con este truco de servir cuando es compatible y si no, tener el fallback del JPG es una buena opción por el momento. Pregunta Carlos Gómez si usando un CDN, si sería un análogo del pequeño comercio de proximidad, consume datos de cercanía. Muy bueno, muy bien visto, ¿no? No se me había ocurrido, pero sí, en realidad el concepto es muy similar, efectivamente. Es en vez de irte al Carrefour que está a dos kilómetros y coger el coche a por esa imagen que te la sirva, pues, el comercio pequeñito, va a tener una palabra un poco, el comercio pequeñito que tienes al lado de casa. Sí, me gusta la analogía y sirve. Sí, creo que se ajusta bien. Estupendo. Hay bastantes más preguntas en el chat. Este tema remueve conciencias y javascript de todos los lados. Así que recordamos que Nawai se va a pasar por el networking, por la sala de networking en Zoom ahora mismo. Así que lo tenéis allí para seguir charlando con él. Y muchas gracias, Nawai, por esta fantástica charla. Un placer. Gracias y lo siento si me he pasado un poquito de esto. Yo iba mirando los momentos de pausa, de pausa de anuncios. Era porque no sabía si Juan se estaba, se puede decir, bueno, estaba maldiciéndome o no. Y no, en general, muy correcto. Gracias, Juan. Y muchas gracias a todos por mantener esto. Está muy bien porque, aparte de aprender, hemos tenido malabares con los cascos, así que ha sido doble espectáculo. Sí, sí, sí. Eso ha sido improvisado. Muchas gracias por todo. A continuación, en este track A, tendremos tres fantásticas charlas cortas, empezando con Luis Miguel Quimente, animándonos a hablar en público. Y en el track B, es el turno de Darío, que explicará la anatomía de un tema de WordPress en tiempos de Gutenberg. Así que no os perdáis, os esperamos por aquí. Y hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!